Bueno, hoy vamos a trabajar con un pequeño ejercicio que tiene que ver con el registro de datos y manejo en este caso tanto de arreglos como de, en este caso, el uso de archivos para guardar la información, voy a crear un nuevo proyecto, voy a cambiar la ubicación y lo vamos a dejar en este caso en la carpeta de url, y le vamos a colocar acá, vamos a colocarle, almacenamiento, vamos a buscarle un nombre más corto tal vez, arreglos y archivos, así le voy a colocar, arreglos y archivos, le voy a colocar a este ejercicio, le damos clic en aceptar, listo. Bueno, aquí ya tenemos nuestro formulario, vamos a empezar con el diseño como tal, como hemos estado haciendo. Bueno, vamos a agregar acá unas etiquetas, vamos a colocarle esta etiqueta, información del usuario, vamos a ponerle aquí, vamos a cambiar de la fuente, ahí está, bien. Vamos a guardar dos campos en este caso, para no hacerlo muy extenso. Vamos a colocar el nombre, y vamos a guardar en este caso, la edad, un dato numérico acá, ahí está. El nombre y la edad vamos a estar almacenando, vamos a agregar un cuadro de texto ahora para cada uno, vamos a cambiar la fuente para que se vea bien, ahí está. Listo. Y entonces ahí ya tenemos nuestros dos campos, lo que vamos a estar registrando acá, es el nombre y la edad, y lo vamos a estar guardando en, en un data grid. Aquí en la opción de datos, agregamos el data grid, y ahí está. Le puedo cambiar el nombre para que no aparezca data grid view, le puedo colocar, en este caso, datos, podríamos colocarle. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestro data grid, y tenemos también los cuadros de texto. Estos cuadros de texto van a servir para agregar información e ir llenando el data grid. Vamos a agregar algunos botones, vamos a agregar un primer botón, este botón lo vamos a colocar aquí, guardar, o tal vez vamos a crear otro dato aquí, ingresar, lo vamos a colocar a este. Ya que voy a crear otro botón, que se llame guardar, entonces mejor a este lo voy a colocar ingresar. Voy a colocarle aquí. Ahí estamos. Voy a sacar una copia de ese botón. A este otro botón, a este otro botón lo vamos a colocar, voy a colocarle aquí, generar archivo, o vamos a colocarle guardar en archivo, y vamos a agregar un tercero. Que se le va a llamar, cargar archivo. Bueno. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? La idea de este ejercicio es utilizar un nuevo elemento que es, que es un ArrayList. Ese ArrayList nos va a servir a nosotros para poder definir en este caso un arreglo, un arreglo de tipo string. Ese arreglo nos va a permitir a nosotros venir y guardar la información tanto del usuario, o el nombre y la edad, en el mismo arreglo, y del mismo arreglo vamos a venir y vamos a llenar en este caso el DataGridView. La información que nosotros generemos y vayamos guardando en arreglo, la vamos a estar trasladando a una clase que la vamos a llamar usuario, y vamos a crear unos métodos que nos van a servir en este caso para generar un archivo de texto en este caso, un archivo con extensión txt para guardar la información. El último botón de cargar archivo lo que va a hacer es que va a ir a buscar el archivo de texto y nos va a visualizar la información que tenemos guardada en él, en el DataGrid. Esto es lo que vamos a hacer hoy, bueno, aquí ya tenemos nuestro diseño preliminar, ahora vamos a crear una clase, entonces voy a venir, proyecto, agregar clase, y a esa clase le vamos a colocar, vamos a colocarle usuario, listo, eso es lo que vamos a hacer ahí, pero aquí también vamos a hacer algunas modificaciones, fíjense, vamos a crear un constructor, y en este caso, pues nuestras, voy a venir y no voy a generar las variables privadas directamente, sino que voy a crear solo propiedades, esta es otra opción que podemos trabajar a la hora de programa, entonces lo voy a hacer así directamente, fíjense, publicString, entonces aquí declaro mis variables directamente, y de una vez, las voy a convertir, o le voy a generar el método getizet, entonces ahí ya tengo la primera, publicInt, puntos, si se dan cuenta, tengo, solo que las variables no son, no tengo de declarar directamente variables privadas, sino que estoy generando las propiedades públicas directamente, aplicando el método getizet, entonces aquí getizet, entonces con eso ya tengo generados mis métodos del getizet, si ustedes se recuerdan, esto me sirve para enviar y recibir información, para eso sirve, aquí, public, en este caso, vamos a crear un método, un publicString, solo voy a, permítanme aquí que estamos, publicString acá, y esto lo vamos a llamar cadena, para que me va a servir esto, esto va a recibir dos parámetros, el string, el nombre del usuario, y el int, en este caso, edad, vamos a cambiar esto, no lo pongo en puntos, no estoy acordando el ejercicio que les dejé a ustedes, donde guardaba los puntos del, del usuario y el nombre, pero aquí vamos a guardar la edad, bueno, entonces acá, simple vamos a, vamos a hacer algo, vamos a venir, y al nombre lo voy a concatenar, con esta, esta barrita, estaba, esta barrita, pues me va a servir, en este caso, como un separador, que estoy haciendo en pocas palabras, fíjense, pues aquí, tengo, definidas, mis propiedades, para el traslado, de la información, para eso me va a servir, para enviar y recibir esa información, y acá, este método, este método, es, en este caso, para, concatenar, los datos, del nombre, y, la edad, en pocas palabras, si yo, si yo ingreso, José, ingreso, qué sé yo, 20, esto lo va a venir, y me lo va a concatenar, en un string, nos va a colocar, José, la barra, esta barra que está aquí, y después, la edad, para qué me va a servir esto, pues resulta que este método, lo voy a usar, para guardar la información concatenada, en un archivo de texto, y después, para poder, leer, esa información, yo voy a utilizar, este separador, como un límite, entonces, cuando yo esté haciendo lectura, el archivo, voy a venir, y voy a dividir, este string, en, substring, es decir, subcadenas, para poder separar, el nombre, y la edad, y, qué es lo que me va a servir, para poder separarlo, esto que está aquí, este separador, y de hecho, pueden utilizar, cualquier símbolo, como separador, yo aquí utilicé, la barra, pero pueden utilizar, ustedes, el guión, pueden usar, el guión bajo, pueden utilizar, la arroba, pueden utilizar, cualquier símbolo, como separador, entonces, esta clase, tiene los métodos, get y set, que al final de cuentas, son unas propiedades, propiamente de esta clase, y un método, para poder concatenar, la información, para eso, nos va a servir, en este caso, esta clase, de usuarios, regresando, al formulario, porque aquí, ya terminamos, prácticamente, con la clase usuarios, vamos a ir al formulario, y vamos a iniciar, todo el proceso, con el botón, en este caso, de ingresar, ya tenemos, el botón ingresar, y con eso, vamos a empezar, primero, debemos, en este caso, inicializar, de manera pública, aquí, debemos crear, nuestro arreglo, en este caso, será un, ArrayList, voy a colocar aquí, ArrayList, y le vamos a colocar, en este caso, le voy a colocar, datos, usuarios, igual, New, ArrayList, solo que, si ustedes, se dan cuenta, ahí me está marcando, un error, y, resulta, eh, que, en este caso, yo debo, verificar, en la parte, de las librerías, que es lo que, me hace falta, entonces, aquí también, aquí también, por ejemplo, me, me da una, me ayuda, en este caso, para poder agregar, la, la librería, necesaria, fíjense, hay dos formas, de hacerlo, agrego esto, el, using system, collection, esa es una forma, o, la otra forma, es, aquí donde dice, using system, collection, generic, quito el generic, si se dan cuenta, a la hora de quitar, el generic, eh, automáticamente, desaparece, el error, que está aquí, si, pero, si yo dejo, el generic, si ustedes observan, me la vuelve a marcar, y, pero acá, me ayuda, y me dice, que importe, directamente, la librería, del, using system, collection, si, son dos formas, de poder trabajar, y activar, en este caso, eh, la opción, para poder trabajar, con el array list, entonces, este array list, es un tipo de arreglo, un arreglo, en pocas palabras, funciona, eh, para almacenamiento, información, o, para poder trabajar, con, X cantidad, de datos, recordemos, que podemos trabajar, con arreglos, de una dimensión, o arreglos, bidimensionales, este array list, como tal, pues, es un, es un arreglo, unidimensional, de X cantidad, eh, de elementos, en cambio, el, los bidimensionales, van a trabajar, tanto filas, como, columnas, aquí, pues, podemos, eh, ir haciendo, modificaciones, para poder llenar, en este caso, nuestro, data grid, y va a parecer, que estamos trabajando, con filas, y columnas, pero, las columnas, van a estar definidas, y lo que voy a ir agregando, yo, son, las filas, eh, con los elementos, del nombre, y la edad, que es lo que va a estar, manejando, el array list, bueno, como ya creamos, ahí, nuestro, nuestro array list, en este caso, lo que tenemos que hacer, es venir, y, eh, iniciar, con todo el trabajo, vamos a agregar, un nuevo, un nuevo, un nuevo elemento, aquí, ah, vamos a buscar, solo, déjenme, buscar este, elemento, que vamos a estar, eh, agregando, eh, vamos a utilizar, un elemento, que se llama, eh, error provider, eh, lo, déjenme, déjenme, ubicarlo, este error provider, pues, nos sirve, para poder, eh, brindar, un pequeño, aquí está, un pequeño mensaje, eh, en lugar, de utilizar, un if, por ejemplo, el, el cuadro de texto, está, en blanco, debe ingresar, información, y, yo voy a hacer, que aparezca, una alerta, en el, de acuerdo, al objeto, que selecciona, entonces, hago clic, en, error provider, y, hago clic, sobre el formulario, y, ya me aparece, error provider, ahí está el elemento, fíjense, aquí, en paro herramientas, en componentes, hago clic, sobre error provider, y después, clic, en el formulario, y, ahí, ya, ya lo tenemos, listo, entonces, ese me va a servir, para poder, eh, en este caso, controlar, que no se deje vacío, el, el cuadro, de texto, como tal, entonces, yo voy a colocarle aquí, un if, si, eh, si el, en este caso, si el textbox 1, punto text, es igual, a vacío, entonces, ya no voy a, ya no voy a utilizar, un messagebox, como tal, sino que voy a utilizar, el, error provider, si, error provider 1, punto, ya, y después, lo voy a colocar aquí, set, error, y después, voy a colocar, el nombre del objeto, que, sobre el que yo quiero trabajar, en este caso, va a ser el textbox 1, después, coloco coma, y después, coloco un mensaje, debe ingresar, el nombre, el, en este caso, del usuario, listo, 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 le damos el enfoque, el textbox 1, punto focus, y, return, nos salimos de, aquí afuera, tenemos que hacer algo, aquí me está marcando, un, un error, voy a revisar, listo, el error provider, ahí está, le coloqué, la letra inicial mayúscula, entonces, acá vamos a colocar, error provider 1, punto, set error, y lo que voy a hacer ahí, es que, simplemente, esto que estoy haciendo, me va a servir, para, permitir continuar, entonces, aquí le estoy diciendo, que, el objeto textbox 1, no le, le borra ese mensaje, que estaba ahí, que continúe, en pocas palabras, para eso, nos va a servir, entonces, si yo quisiera, ejecutar mi programa, aquí, al momento, les van a dar cuenta, ustedes, del pequeño error, que marca, al utilizar el error provider, no me va a tirar, un mensaje directamente, sino que, cuando yo le de ingresar, me marca la alerta, es lo que aparece, aquí en rojo, y si ustedes, pasan el cursor encima, dice, debe ingresar, el nombre, del usuario, entonces, si ustedes observan, ahí está el error, hasta que yo escriba, hasta que yo escriba, va a dejar pasar, entonces, cuando ya hay texto aquí, entonces, deja pasar, lo mismo, lo mismo, en este caso, de, tendríamos que hacer, con, los diferentes objetos, entonces, para eso, nos, nos sirve esto, si, por ejemplo, el, el, textbox2.text, es igual, en este caso, a vacío, entonces, voy a utilizar, error provider, entonces, vamos a copiar, eso de aquí, aquí, debe ingresar, en este caso, el, la edad, sería acá, del usuario, le damos, el enfoque, a solo que aquí, recuerden, que debo cambiar, el, el nombre, del, objeto, sobre el cual, voy a trabajar, en este caso, ya no voy a trabajar, sobre el textbox1, sino que voy a trabajar, sobre el textbox2, que este sería, el cuadro de texto, paralela, acá, vuelvo a copiar esto, y lo, pegamos de nuevo, entonces, acá, le coloco el textbox2, entonces, ahí ya tenemos, prácticamente, controlado, los errores, de vacío, siempre vayan, probando todo, para, para ver si es funcional, entonces, aquí, agrego José, le doy a ingresar, ahora me está marcando, la alerta, debe ingresar, la edad del usuario, bueno, le doy a ingresar, y ya está, ya no me marca errores, pero si se dan cuenta, es una, es un nuevo formato, para poder trabajar, con el manejo, de los cuadros vacíos, ya no aparece, el messagebox, o la caja de texto, o el mensaje, sino que ahora, me aparece la alerta, sobre el objeto seleccionado, en este caso, es el cuadro de texto, bueno, teniendo ya listo eso, pues, vamos a empezar, con los detalles, de programación, que voy a hacer aquí, esto es bien sencillo, aquí vamos a generar, una instancia, a la clase, en este caso, usuario, entonces vamos a colocar, usuario, y vamos a colocar aquí, una variable, mi usuario, lo voy a colocar aquí, new, usuario, ahí ya, genera una instancia, y esto me sirve, para poder utilizar los métodos, entonces ahora voy a colocar aquí, mi usuario, punto, y si ustedes se recuerdan, yo tengo, los métodos, get, y set, unas propiedades, prácticamente, del nombre, y, la edad, y aquí me aparece, aquí está el de nombre, y también está, el de edad, si ustedes ven, el símbolo, es un símbolo, de una llave, indicándome que se utiliza, los métodos, get, y set, en este caso, vamos a ubicar el de nombre, va a ser igual, a lo que tenga, en este caso, el textbox 1, aquí no necesito hacer un convert, porque está de tipo string, entonces, ¿qué estoy haciendo? lo que tengo directamente, en el cuadro de texto, lo va a mandar, en este caso, a la propiedad de nombre, en la clase usuario, y voy a hacer lo mismo, con el otro, mi usuario, punto, en este caso, edad, esto va a ser igual, y aquí si necesitamos hacer el convert, convert to in 32, y le voy a mandar, lo que tiene el textbox 2, punto text, y entonces, ahí lo que estamos haciendo, es, voy a comentar esto, estamos enviando, la información, de los cuadros de texto, a las propiedades, en la clase, usuario, listo, eso es lo que estamos haciendo, y cuando yo envío, por ejemplo, el nombre y la edad, el método, el método, que creamos, ahí, para concatenar, automáticamente, va a ir concatenando, eso, para guardarlo, más, más adelante, vamos a crear el método, para poder guardar, esa información, bueno, ya teniendo esto, ahora, lo que vamos a hacer, es que vamos a agregar, la información, al, ArrayList, al ArrayList, que nosotros, definimos, de tipo público, en la parte de arriba, de nuestro programa, y, a nuestro ArrayList, le colocamos, datos, usuarios, como nombre, entonces aquí, me voy a colocar eso, datos, usuarios, punto, fíjense, bien sencillos, para agregar, punto, ad, es como que, si estuviéramos, utilizando, un, el listbox, verdad, datos, usuarios, punto, ad, y le agrego, en este caso, eh, la variable, de, mi usuario, es decir, la variable, del, de la instancia, la clase, usuario, que pasa, cuando yo, coloco aquí, mi usuario, automáticamente, el ArrayList, se va a llenar, con, los elementos, de las propiedades, que tenga esa clase, y que tiene, en ese momento, pues tiene, la propiedad, nombre, y la propiedad, edad, entonces, el ArrayList, se va, con, esos dos elementos, ¿qué hacemos después? pues vamos a agregar, la información, al, data grid, eso es lo que vamos a hacer, entonces, nuestro data grid, se llama, en este caso, datos, punto, data source, el data source, es el que, en este caso, es la propiedad, que me permite definir, por medio de quien, en este caso, va a recibir la información, para llenarse, en este caso, lo voy a inicializar, con null, y después, lo vuelvo a colocar, data source, perdón, aquí es, datos, punto, data source, igual, y de donde va, en este caso, obtener la información, del, ArrayList, que se llama, datos usuarios, datos, acá, lo que estoy haciendo, es que, de hecho, el null, pues, es optativo, ¿verdad? pero, aquí, lo que estoy definiendo, es que lo estoy, inicializando vacío, y después, ya le, le envío información, ¿verdad? esto es para la hora, de estar, actualizando, pues, que me defina esto, ahora, aquí, lo que voy a hacer, es que, cada vez, que agregue, un usuario, pues, limpio, los cuadros, de texto, puedo, puedo venir, agregar, un método, simple, ¿verdad? vamos a crear, un método, para limpiar, los cuadros, de texto, aquí, vamos a aplicar, un método, tipo void, nos vamos a un private, void, limpiar, así sencillo, nos debemos complicar, voy a colocar aquí, el textbox1, punto text, aquí, lo igualamos a comillas, es lo que estamos haciendo, en pocas palabras, es, vaciándolo, entonces, aquí, al textbox1, punto, al textbox1, le vamos a dar el enfoque, vamos a colocar, punto focus, y aquí, le voy a colocar, el textbox2, porque solo lo copié, y pegué, entonces, aquí ya tengo, mi método, limpiar, entonces, que le voy a decir, bueno, que me llene, el data grid, y después, que limpie, que limpie, los cuadros, de texto, ahí está, aquí ya, hacemos referencia, al método, privado, limpia, bueno, por el momento, esto sería, el código, para poder ingresar, información, a la railes, y después, cargarlo, en el data, en este caso, en el data grid, vamos a hacer pruebas de esto, por ejemplo, le digo, José, 20, le habíamos colocado, le doy ingresar, y ahí está, nombre y edad, si se dan cuenta, utilizo los, los nombres, de las variables, para los títulos, de las columnas, y ahí está, José, y la edad, cuando yo le doy ingresar, hace todo esto, todo este proceso, mando a la clase, usuarios, la información, el data grid, se llena con la información, que está en ese momento, en la clase, y, pero bueno, a partir de la railes, recuerdas, en la railes, se llena con, la información, del nombre, de la edad, y ese railes, es el que abastece, a nuestro data grid, puedo colocar ahí, Juan, por ejemplo, puedo colocarle 18, y ahí, nuestro array list, en este momento, ya tiene, guardada esa información, tiene, a José, y a Juan, y las edades respectivas, y así sucesivamente, yo puedo, y, cuál es el siguiente, paso ahora, resulta que, estos datos, que tengo acá, pues yo los necesito, guardar en archivo, donde voy a generar, el código respectivo, para guardar, un archivo de texto, ese sería, el, el siguiente paso, ahora les pregunto, cómo vamos, estamos bien hasta acá, se entiende esto, alguna pregunta, todo claro, Inge, muy bien, excelente, sigamos, bueno, entonces acá, les está diciendo, que, necesitamos venir, y ahora, programar, nuestro botón, guardar en archivo, va a ser, va a ser esto, pero aquí, voy a utilizar un método, vamos a colocar aquí, vamos a crear, un método, para, guardar, la información, en un archivo, voy a colocarle aquí, un archivo de texto, o sea, hacer un archivo, tipo, txt, es lo que, vamos a hacer ahorita, bueno, entonces, aquí, voy a venir, y voy a crear un método, tipo, public, void, va a ser un tipo void, guardar, archivo, así lo vamos a colocar, ahí está, lo primero, que debo hacer acá, es, generar una instancia, a la clase, usuario, eso es lo que vamos a hacer, usuario, mi usuario, va a ser igual, a new usuario, ahí está, ahí ya me conecto a la clase, ¿por qué necesito conectarme a la clase? pues resulta que la clase de usuario, la intermediaria, es la que tiene, o en este caso, es por la, es por donde pasa la información, tanto del nombre, como, de la edad del usuario, y necesito acceder a las propiedades, para ir obteniendo esa información, aquí vamos a, vamos a crear otro elemento, que es un, un text writer, solo que ahorita, no me lo reconoce, bueno, ¿por qué no me lo reconoce? necesito, aquí me va a decir, necesito importar esta librería, el using system, y o, es del input, y el output, hago clic ahí, y esto, esto es para poder, generar el archivo de texto, entonces, si se dan cuenta, aquí arriba, ya me aparece la librería, using system, input, y output, o io, en este caso, ya me lo reconoce, ya lo, lo marca en un color verde, si se dan cuenta, o aqua, entonces, aquí lo voy a colocar, escribir, que es lo, el significado en español, del writer, entonces, aquí lo que vamos a hacer, en pocas palabras, es, escribir, en un archivo, y el archivo, se va a llamar, vamos a colocarle, datos.txt, así le vamos a colocar, al archivo, datos, entonces, voy a escribir, en ese archivo de texto, que voy a crear, o sea, que el programa, va a venir, y va a crear, un archivo de texto, llamado datos, bueno, y ahora, pues, lo que vamos a hacer, es que vamos a venir, y vamos a colocar, escribir, punto, close, cerramos, si abrimos el archivo, lo cerramos, y para poder, seguir escribiendo, en él, lo que vamos a hacer, es que vamos a utilizar, un ciclo, solo que este, es un ciclo, forage, el ciclo, forage, lo que hace, es que, es como, es otra variación, del ciclo, entonces, debo crear aquí, un elemento, verdad, en este caso, voy a utilizar, a la clase usuario, como el elemento, para poder, en este caso, llenar, la información, o el elemento de lectura, coloco un nombre, la variable, mi, bueno, ya había colocado, mi usuario, vamos a colocar, aquí usuario, simplemente, in, donde, pues, en este caso, de donde voy a obtener, la información, en este caso, voy a obtener, la información, de nuestro, array list, verdad, si ustedes se recuerdan, nuestro array list, se llama, en este caso, datos usuarios, entonces, eso es lo que voy a colocar aquí, entonces, fíjense, pues, lo que estoy haciendo, es que estoy utilizando, la clase, la clase como tal, y, también estoy utilizando, el array list, entonces, aquí el forage, lo que va a hacer, es que, va a venir, y, va a leer, los elementos, del array list, entonces, aquí, datos usuarios, aquí, este, no necesito, un contador, como tal, sino, que, mientras, que existan usuarios, va a ser la lectura, entonces, acá, vamos a colocar, string, string writer, le voy a decir, en este caso, que agregue texto, verdad, string writer, igual, file, punto, append text, entonces, le estoy diciendo, que agregue información, en este caso, al archivo datos, punto, txt, eso es lo que estoy haciendo, acá, y después, que es lo que va a agregar, bueno, entonces, acá, agregar, punto, write, write line, entonces, le estoy diciendo, que agregue una línea, fíjense, con, en este caso, usuario, punto, y, aquí, aquí, hay algo importante, verdad, en este caso, que necesito agregarle, pues, necesito venir, y agregarle, el nombre, más, y le vamos a concatenar, en este caso, la barra, aquí, se recuerdan ustedes, podemos utilizar, eh, cualquier símbolo, verdad, usuario, punto, punto, en este caso, punto, edad, y, ahí ya tendríamos, los elementos, ahora, aquí, agregar, punto, close, cerramos el archivo, y, listo, ya con esto, pues, podemos venir, y, simplemente, guardar la información, entonces, esto lo que hace, es que me crea, un archivo de texto, llamado datos, escribe en él, este for each, me sirve para leer, lo que tiene la array list, y lo va guardando, entonces, acá, si yo ejecuto esto, vamos a probarlo, para ver si está bien, yo agrego aquí, por ejemplo, José, qué sé yo, vamos a colocar 22, vamos a agregar aquí a María, vamos a colocar, qué sé yo, 19, vamos a guardar en archivo, no nos aparece ningún mensaje, tengo que agregarle ese mensaje, ah, pero aquí, aquí tengo un error, todavía, no he, no he utilizado, el método, como tal, el método está creado, pero no lo he, no lo he, no he hecho el llamado, del método, aquí en el botón 2, guardar archivo, listo, entonces, acá, aquí en guardar archivo, ya lo tengo llamado, ya lo, ya hice la referencia, a partir del botón 2, voy a volver a agregar aquí, los datos del usuario, ingresar, vamos a guardar archivo, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, en este caso, ir a la carpeta, donde tenemos los proyectos, y buscamos, arreglos y archivos, aquí, arreglos y archivos, aquí tiene, se tiene que crear la, el archivo de texto, aquí en bin, en debug, y aquí está el archivo de texto, si ustedes observan, dentro de la carpeta bin, en la parte de debug, lo creo por defecto, aquí está datos txt, y ahí está la información del usuario, y ahí está la información del usuario, José, y de edad 22, y Marcos, con la edad 19, si ustedes observan, fácilmente, en este caso, pues, se guardó, la información, lo guardamos en un archivo de texto, el nombre del archivo de texto, que ustedes van a, vayan a utilizar, pues, ya queda criterio, ustedes, yo le coloqué datos, ustedes pueden colocarle, en este caso, podrían venir, y colocarle, usuarios, o, información de usuarios, o datos de usuarios, o cualquier nombre, específicamente, solo algo que deben recordar, en este caso, la situación, de, que la, la ruta como tal, es una ruta por defecto, entonces, es una ruta relativa, en pocas palabras, porque lo guarda directamente, dentro de la carpeta, del proyecto, lo guarda en, en este caso, en bin, ustedes pueden establecer, una ruta absoluta, ¿cuál es la ruta absoluta? donde colocan, por ejemplo, C2 puntos, diagonal, o sea, toda la ruta por defecto, donde quieren guardar el archivo, sin embargo, cuando, este tipo de proyectos, es, es trasladado, de una computadora a otra, pues, la ruta absoluta, como tal, va, va a tener fallos, porque no todas, no todas las computadoras, tienen la misma ruta, los mismos datos, del usuario, como tal, entonces, puede ir variando, esa ruta, a no ser que lo coloquen, por ejemplo, C2 puntos, o sea, lo coloquen, dentro de la, 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 la dirección raíz, en este caso, que sería, nuestro disco duro, pero, es mejor dejarlo, ahorita, por defecto, que lo guarde, en la carpeta, del mismo proyecto, bueno, entonces, con esto, ya tenemos la opción, de guardar archivo, ¿qué nos hace falta? nos hace falta, el de cargar archivo, ¿qué significa esto? cargar archivo, en pocas palabras, es para, la información, que está guardada, en el archivo de texto, eso es lo que, lo que vamos a hacer, entonces, aquí vamos a crear otro método, método, para, leer el archivo de texto, vamos a colocarle aquí, public void, cargar, usuario, o usuarios, en este caso, bueno, entonces, acá, vamos a, vamos a usar, ahora aquí, un stream reader, este es para lectura, vamos a colocarle aquí, leer, igual, new, stream reader, ahí, y acá, voy a colocar, entre paréntesis, el nombre del archivo de texto, que va a buscar, en este caso, es datos.txt, pues aquí, lo que voy a hacer, es que voy a, voy a leer, ese, archivo, datos.txt, que fue el que creamos, por, ya no, ahora ya no es writer, que es para escribir, sino que es writer, para leer, voy a declarar, unas variables de aquí, stream, en este caso, un auxiliar, para que va a servir esto, esto va a servir, para, poder ir, separando, en subcadenas, los diferentes, stream guardados, en el archivo de texto, en pocas palabras, esto que está aquí, jose, barra 22, está como un string, o lo voy a leer, como un string, es decir, como una palabra completa, entonces, yo tengo que venir, y leer, el nombre jose, y como sé yo, que lea hasta ahí, por ejemplo, utilizando el separador, yo tengo que venir, y hacer una lectura, de cada string, y empezar a contar, en este caso, hasta encontrar, la barrita, la barrita, me va a definir, hasta donde llega, el nombre, eso es lo que, voy a hacer, en este momento, entonces, auxiliar, en su momento, va a tener, esa parte, de la subcadena, y así sucesivamente, voy a ir separando, entonces, acá, línea, línea, es para, ubicar la posición, de la barra, string, nombre, aquí voy a, obtener el nombre, y en este caso, edad, y, la posición, estas variables, son las que me van a servir, a mi price, entonces, aquí, vamos a agregar, un comentario nuevo, vamos a utilizar, un ciclo, verdad, para la lectura, de los datos, entonces, acá, un white, aquí, mientras, por ejemplo, línea, sea igual a, en este caso, leer, punto, readline, y este, por ejemplo, sea, diferente, de nulo, es decir, que funcione, mientras, tenga datos, cuando encuentre un nulo, o cuando encuentre una línea vacía, simplemente, ahí, ya no va a seguir la lectura, bueno, entonces, ahora, empezamos con el proceso, como tal, acá, por ejemplo, necesito venir yo, extraer, en este caso, debemos extraer el nombre, es lo primero que debemos hacer, en este caso, venir, y extraer el nombre, como tal, bueno, entonces, acá, voy a venir, y voy a hacer esto, posición, va a ser igual a línea, punto, index, off, qué es lo que voy a hacer aquí, pues, aquí lo que voy a hacer, es que voy a buscar esto, voy a buscar la barrita, eso es lo que voy a hacer, línea, línea, lo que obtiene, es el, es el primer string, por decirlo así, donde estaba José, y la edad, y la variable posición, va a venir, y va a contar, dentro de esa cadena, la posición, en la que se encuentra, la barra como tal, entonces, de la cadena como tal, va a empezar a contar, en este caso, 0, 1, 2, y 3, y entonces, esa posición, va a tener en ese momento, la variable, auxiliar, que es lo que va a contener, va a ser línea, punto, sub string, sub string, me permite a mí, cortar, por decirlo de cierta manera, la cadena principal, si yo tenía, José, barra 22, todo unido, pues el sub string, se va a encargar de, separar, esa cadena completa, en partes, o va a obtener, una parte de esa cadena completa, de acuerdo a los criterios, que le coloque, que empiece, la lectura, en la posición 0, hasta, lo que tenga, la variable posición, entonces, recuerden ustedes, que posición, va a tener, va a ser un conteo, en este caso, 1, 2, 3, y así sucesivamente, entonces, por eso es que, pero los sub string, como son arreglos, o en este caso, los string, son arreglos, que funcionan también, por posiciones, pero empieza la posición 0, 0, 1, 2, entonces, lo que hacer es que, me va a recortar, el sub string, desde la posición 0, hasta lo que tiene, la variable posición, entonces, ahí prácticamente, donde encontró la barra, ahí es, hasta donde va, a llegar, y eso es lo que a tener, auxiliar, entonces, voy a venir, y le voy a decir, que el nombre del usuario, va a ser igual, a lo que tiene, auxiliar en ese momento, entonces, ahí es donde yo separo, ahí es donde yo separo, por ejemplo, el nombre, eso es lo que debemos, tomar en consideración, a la hora, de estar, leyendo esto, bueno, ahora, otra cuestión acá, es, si ya tenemos, en este caso, lo que es, el nombre, pues, lo que vamos a hacer ahora, es, separar y encontrar, la edad, verdad, eso nos hace falta, pero como nosotros, ya obtuvimos, en este caso, el nombre, ahora vamos a hacer un cambio, entonces, voy a venir, y la línea, la variable línea, va a ser igual, a línea, punto, sub, string, si, entonces, esto es lo que tenemos, que tener en consideración, ahí, entonces, ahí, lo que vamos a hacer, prácticamente, es venir, y, ubicarnos, en una posición, línea, punto, sub, string, va a ser igual, a posición, se recuerdan ustedes, posición, en este momento, tiene el valor, donde está la barra, le sumo 1, posición, más 1, porque necesito que, salte la posición, de la barra, y ahí, ya encuentra, el dato de la edad, entonces, aquí vamos a extraer, en este caso, la edad, o extraemos, la edad, en pocas palabras, voy a venir, y voy a colocar aquí, que edad, va a ser igual, a convert, punto, twin32, vamos a convertir, en este caso, el sub, string, verdad, porque, la edad, es de tipo entero, entonces, si se dan cuenta, me dejó de subrayar, esto también, porque ya le estoy dando uso, a mis variables, verdad, entonces, eso es lo que tenemos que, hacer al principio, voy a venir, y voy a leer, línea por línea, la información, que yo tengo, en este caso, dentro del archivo de texto, voy a separar, el nombre, y la edad, utilizando, esta pequeña parte, de código, bueno, pero ahora, que debo hacer, pues, resulta, que ahora, debo venir, y, en este caso, generar una instancia, a la clase, usuario, porque debo hacer esto, resulta, que, yo necesito, enviarle, la información, obtenida, y, llenar, mi arreglo, cuando yo llene, el arreglo, voy a venir, y voy, a, en este caso, a llenar, el data grid, desde aquí, por ejemplo, usuario, va a ser igual, a mi usuario, igual, new usuario, que necesito, llenar, las variables, que están ahí, entonces, voy a colocar, mi usuario, punto, nombre, va a ser igual, a lo que tenga, la variable, en este caso, nombre, si ustedes se recuerdan, aquí tengo, esa variable, nombre, ese string, nombre, que está aquí, es lo que estoy haciendo, en pocas palabras, por medio del método, get y set, el método, get y set, me sirve, para poder, enviar y recibir, información, información, entonces, aquí le estoy diciendo, que la variable, nombre, de la clase, usuarios, va a obtener, la información, de la variable, nombre, que acabo de crear, yo aquí, que tiene nombre, lo de la, subcadena, en este caso, puede ser, José, puede ser, Juan, Marcos, de acuerdo, a los nombres, que estén definidos, en nuestro archivo, de texto, y aquí vuelvo, a hacer lo mismo, mi usuario, punto, edad, va a ser igual, a lo que tiene, edad, o la variable, edad, que acabamos de declarar, acá, con eso, yo ya le estoy, mandando la información, a la clase, entonces, ahora, voy a utilizar, en este caso, datos usuarios, datos usuarios, es el nombre, de nuestro ArrayList, aquí vamos a colocar, llenamos, el, arreglo, de tipo, ArrayList, datos usuarios, punto, si ustedes se recuerdan, simplemente, agrego el add, y le coloco, el nombre, de la clase, o el nombre, de la variable, de la clase, mi usuario, la clase, mi usuario, tiene dos propiedades, el nombre, y la edad, entonces, ahora, lleno, lleno en pocas palabras, mi data grid, en este caso, mi data grid, se llama, punto, data source, y lo igualamos, a null, bueno, esto es para ir, para que nos marque errores, aunque es optativo, datos, punto, data source, aquí, esto va a ser igual, a lo que tenga, en este caso, el, el, el ArrayList, en este caso, el ArrayList, se llama, datos usuarios, entonces, con esto, yo estoy, prácticamente, llenando, el ArrayList, y, llenando, prácticamente, el, data grid view, necesito venir, y, cerrar, en este caso, necesito cerrar, la lectura, del archivo, ahí está, esto, lo voy a agregar, en un nuevo, un nuevo elemento, que es, un elemento, try catch, para que sirve, eso es para control, de errores, errores, este, en este caso, con este tipo, de elementos, de entrada y salida, entonces, voy a definir aquí, un try, y, voy a colocar, la llave de apertura, voy a borrar esto aquí, entonces, esta llave de apertura, la voy a, la voy a cerrar, en este caso, hasta donde, finalizó, el, leer.close, aquí, aquí debo venir, y cerrar la llave, entonces, si se dan cuenta ustedes, ahí está el try, entonces, lo que me está diciendo el try, es que, trabaje todo esto, si hay un posible error, pues, que lo encierre, y nos devuelva, un catch, entonces, esto va a ser, para manejo de errores, entonces, aquí voy a colocar, un exception, y lo voy a declarar, una variable, una e, por ejemplo, y aquí, pues, voy a colocar, un mensaje, en consola, consola, por ejemplo, punto, write line, entonces, estoy diciendo, que me imprima, lo que tenga, es una variable, que va a contener, un mensaje de error, eso es lo que va a hacer, me va a controlar, los errores, que puedan provenir, del archivo de texto, por ejemplo, que no se haya leído, correctamente el archivo, que no exista, no va a detener, el programa, simplemente, por consola, me va a mandar, un mensaje de error, eso es lo que va a hacer, este try, catch, bueno, aquí ya tenemos, el método, de cargar usuarios, usuarios, ahora, lo voy a agregar al botón, este botón 3, será el de, si ustedes recuerdan, cargar archivo, entonces, aquí voy a hacer, un llamado, al método, cargar usuarios, y entonces, ahí, ya tenemos, programada, esa parte, vamos a probar, para ver, cómo está funcionando, recuerden ustedes, que, tenemos aquí, el archivo datos, y el archivo datos, ya tiene información, José 22, y Marcos 19, eso debería, cargarnos, nuestro, proyecto, a la hora de ejecutar, vamos a hacer, las pruebas, para ver, si todo está, funcionando, correctamente, vamos a esperar, que cargue, ahí está, vamos a cargar, nuestro archivo, y en efecto, ahí está, José 22, y Marcos 19, entonces, yo puedo venir, e ir agregando, más información, y guardarla, puedo hacerlo, entonces, podría yo agregar aquí, por ejemplo, María, y agregarle, 23, por ejemplo, le doy ingresar, entonces, si se dan cuenta, el, el data grid, en este caso, tiene, tres elementos, ahora, que tiene incluida, María, si yo le doy guardar archivo, va a guardar, lo que tiene, el, eh, data grid, entonces, pocas palabras, también, puede sustituir, la información, o podría ir duplicando, pero, eso ya son controles, que nosotros debemos, eh, ir observando, a la hora de estar trabajando, entonces, si yo vuelvo a leer, mi archivo de texto, aquí ya lo tengo, si se dan cuenta, eh, prácticamente, me va a leer, lo que tenga, eh, en ese momento, el data grid, entonces, aquí hay una cuestión, que yo debo, ir controlando, me agrego a María, pero también, puede ser, que cuando yo esté, trabajando este programa, yo agregue información, y, me guarde, solo lo que haga, lo nuevo que agregue, entonces, podríamos venir, y, llamar al método, cargar archivo, en el evento load, para que me cargue, a los usuarios, que tengo almacenados, en ese momento, y, eh, no me genere problemas, entonces, voy a venir yo aquí, desde el form 1, le doy doble clic, y, le puedo colocar aquí, cargar usuarios, porque necesito, que cargue aquí, porque resulta, eh, que también, me interesa, que no se pierda, la información, que ya tenga yo almacenada, entonces, si se dan cuenta, al cargar el programa, automáticamente, me llena, el data grid, con los datos, que yo tengo, en el archivo de texto, entonces, yo ya puedo agregar, más información, verdad, y, eh, se va a ir agregando, en el data grid, entonces, cuando yo le de guardar archivo, va a guardar, toda esta información, no se va a perder, lo que ya tenemos, en el archivo de texto, aquí pues, eh, este, nos va a actualizar, tengo que cerrarlo, y abrirlo, y ahí está, ahí nos está manejando, la información, prácticamente, que tenemos aquí, si ustedes ven, si ustedes verifican, aquí tengo, los cuatro usuarios, que cree, con sus edades, igual que en el archivo de texto, ahorita estoy guardando información, en el archivo de texto, y estoy, obteniendo la información, del archivo de texto, propiamente, que yo tengo definido, y que está programado, entonces, con esto, estaríamos terminando, este ejemplo, que, tiene nuevos elementos, si ustedes recuerdan, tiene el error provider, y el error provider, como tal, ya no me, ya no me mando, un message box, es decir, una, una caja de mensaje, un cuadro de mensaje, sino, que me tira la alerta, directamente, de acuerdo al textbox, que esté utilizando, y eso es importante, verdad, que, me, me vaya alertando, y es otra forma, de poderlo trabajar, esto es como, que un poquito, más interesante, a la hora de mostrar, el mensaje, estamos utilizando, otro elemento nuevo, que es un array list, para poder, llenar nuestro data grid, pueden utilizar, un array normal, pueden usar un arreglo normal, también para llenar el data grid, esto se los expliqué, en un ejemplo anterior, utilizando, el ejemplo del cálculo, de la pendiente, ahí estábamos llenando, el, data grid, en función, de un arreglo normal, siempre unidimensional, pero, son diferentes variaciones, que podemos nosotros, tener, y encontraría parte, pues como agregado, pues guardamos información, y leímos información, de un archivo de texto, siempre utilizando, clases, en este caso, solo que ahora utilicé, solo las propiedades, de la clase, como tal que, las definimos, con el get, y el set, en pocas palabras, eso fue lo que, estuvimos trabajando, el, día de hoy, muy bien, lo que vamos a terminar, ahí, por el tiempo, ya, nos toca otro, curso, ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?